Descendiente de Sonora y fui criado en Arizona De morrillo fui rifado en la bici haciendo mandados Muchos me conocieron en el cuadro antes de aventarme aquel año Me expulsaron de la escuela para entrar a la escuelita Un dedo de mi familia me mancharía la vida Deshonora arriba la misa sigo con una sonrisa Soy creyente de la Santa Muerte, ella me cuida y protege Saludos para Don Luis, sabe que lo tengo presente Le mando un fuerte abrazo y gracias por protegerme A como extraño a mis viejos, a mi abuela y a mi abuelo Ellos siempre me daban consejos y en mi corazón los llevo Reciban muchos saludos de su nieto soy el güero Por último a mi madre, mujer fuerte también fue mi padre Gracias por nunca juzgarme, usted me enseñó a levantarme Ay disculpa a todos los corajes, la quiero un chingo mi querida madre Soy fiel creyente de la Santa Muerte, ella me cuida y protege Saludos para Don Luis, sabe que lo tengo presente Le mando un fuerte abrazo y gracias por protegerme